El municipio de Boca del Río realiza varias actividades recreativas de manera permanente y otras por temporada vacacional. Para todos los paseantes en el distrito Boca hay actividades para niños y también en la Plaza de los Valores. Para los amantes del ejercicio también está el programa en bicicletas con aplicación. El director de turismo de Boca del Río destacó que este fin de semana habrá actividades especiales y gratuitas. También tenemos una actividad que es con un ballet folclórico y esto es con la intención de que los paseantes, los turistas puedan disfrutar de lo que es nuestras tradiciones y conozcan lo que es Boca del Río desde el punto de vista de bailables y de tradiciones. ¿A qué horas va a ser? Esto es a las 19 horas en Plaza de los Valores.